Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. PBM Plus, alimento para adultos con HMB. Proteínas, vitaminas y minerales con HMB. Vainilla y chocolate, que ayuda a mantener la fuerza de los músculos. Visita pbmplus.pe y síguenos en Facebook como pbmplus y en Instagram como arroba pbmplus. Bienvenido a la familia Sarkleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de cartas más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarkleti? Cumple el sueño de tu casa propia en las Lomas de Yura. Paga desde 935 soles mensuales con todos los servicios. Agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com Tu familia e inversión cómodas y seguras en las Lomas de Yura. Indupark, lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo. ¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6 y 27 de la noche. Esto es Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. No es una tarde, creo que grata para ningún peruano en este momento. Hay una situación de violencia. Es una escalada de subversión muy organizada y calculada que ha dejado de ser hace mucho rato un acto de protesta para convertirse en una acción delincuencial, terrorista en realidad, que incendia grifos, destruye plantas de producción lechera, que en realidad toma aeropuertos, incendia vehículos, saquea propiedad privada, destruye propiedad pública, atenta contra la Policía Nacional y que lamentablemente ha traído como consecuencia la muerte de 5 peruanos. A cuyos familiares, por supuesto, les extendemos nuestra solidaridad y nuestro pesar por lo ocurrido con sus familias. Gente joven que no tenía por qué morir, y menos en menos de esta situación de convulsión. Es una situación sin duda gravitante y muy delicada la que esté enfrentando el gobierno y en general el país. Y yo quiero incidir en lo siguiente. Esto no es protesta. Esto no es insatisfacción. Esto es crimen. Esto es, desde mi punto de vista, terrorismo puro y duro. No se puede entender, si no, imágenes como las que les voy a mostrar a continuación. Esto es una bazooka. Y yo esté. Le puedo poner la imagen. Son lanzagranadas o lanzacuetes realizados, construidos de manera artesanal, pero no por ello, menos letales, por una absoluta peligrosidad. Que no es, insisto, una protesta callejera. No es aquello que la Constitución preserva y respalda. Y creo que todos respaldamos. El derecho a la protesta es algo que, por supuesto, creo que nadie puede estar en desacuerdo. Todos los pueblos tenemos derecho a protestar, a decir lo que queremos, lo que pensamos, lo que nos molesta, pero hacerlo pacíficamente. Nadie puede constreñir, reducir o maniatar ese derecho que tenemos de protestar. Pero una cosa es la protesta y otra cosa es el vandalismo, la violencia y el terrorismo. Y esto no es, en modo alguno, una protesta, sino es algo mucho más grave que involucra a cabecillas, que involucra a autores intelectuales que tienen que ser detenidos en las próximas horas. Esta es una imagen que nos ha llegado recién de la Comisaría de Chinchero, en Cusco. Miren ustedes. Hemoscho. 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 Esto, insisto, no estamos hablando de protestas, estamos hablando de terrorismo, de terrorismo. Eso es lo que desde mi punto de vista está ocurriendo a esta hora en diversas partes del país. Esto es una acción organizada, programada, y vamos a explicar durante el programa qué es lo que creemos que ha venido ocurriendo desde hace meses. Y lo que estamos viendo ahora, por cierto, es el efecto de esa organización criminal que desde el Estado ha venido siendo promovida por el criminal y ahora bien preso, Pedro Castillo Terrones. Vamos a explicarlo en más detalle en los siguientes minutos. Pero antes de hablar o de continuar hablando de estos temas que sin duda nos preocupan sobremanera, déjenme mostrarles esta imagen. Este es un tuit del ex canciller Luis González Posada que dice algo que es en extremo preocupante. México, Argentina, Bolivia y Colombia no reconocen al nuevo gobierno, o sea, al de Dina Boluarte. Solicitan respeto a los derechos humanos de Castillo y a la voluntad del pueblo en las urnas, es decir, que el vacado mandatario retorne a la presidencia. Ese comunicado es un forzoso blindaje al golpismo. Vamos a buscar el comunicado, pero esto es cierto. O sea, estos personajes se coluden, se asocian y se defienden entre ellos. Y me parece inconcebible que esté ocurriendo esto de una manera así de grosera, pero ya la vergüenza se ha perdido. Y yo creo que es importante que la democracia en este momento esté clara en el sentido en el que estamos frente a una situación de una escalada que ya dejó de ser protesta hace rato y que ya es claramente una afrenta a la democracia, al país y a todo lo que nosotros queremos los peruanos, que está básicamente no solamente en nuestra carta magna, sino en el estilo de vida de los peruanos. El peruano es una persona pacífica, creativa, de familia, de enorme esfuerzo personal, de una enorme potencia para poder construir sus sueños, pero esto que estamos viendo ahora es simplemente una organización criminal que ahora se entiende que se ha extendido durante los meses de gobierno del criminal Pedro Castillo. Hablemos un poco del programa del día de hoy, porque va a ser importante conocer algo sobre qué significa esto en la perspectiva política y en la perspectiva constitucional. Vamos a tener como invitada a Lourdes Flores Nano, que viene justamente de provincias y nos va a comentar cómo ve la situación en un rato más, más o menos a las 7 y 20, 7 y cuarto, que es la hora que hacemos la entrevista aquí. Vamos a estar con Lourdes Flores para conversar en torno a estos temas relacionados básicamente a la salida de Pedro Castillo en este golpe o autovacancia del día miércoles 7 y sobre las consecuencias y los efectos de esto en la política nacional. Cómo vamos a avanzar hacia un país más institucional, más pacífico y que se enrumbe a través de una mejora en la economía y cómo es que esto puede traducirse en un proceso electoral limpio, como todos queremos, en los próximos meses o en el próximo año y medio. También hoy día va a estar en el programa Perfiles en partir de las 8 de la noche Pepe Mato con Fernando Grañas, un invitado también con el que Pepe va a conversar en profundidad que yo recomiendo no perderse como entrevista. Ahora bien, antes de pasar a ver los escándalos del Congreso de la República que poco o bien le hacen a todos, hay en el Congreso, como en todas partes, hay cosas buenas, cosas muy buenas, cosas no tan buenas y cosas muy malas. Hay que encontrar qué es aquello que queremos ver en el Congreso de la República. ¿No es cierto? O sea, dónde está aquello que queremos destacar en el Congreso de la República. Y hay que procurar decirle a los congresistas que no hagan el ridículo discutiendo tonterías y que se concentren en aquello que es importante y trascendente. Y lo digo por todas las bancadas, no solamente por las bancadas oficialistas o exoficialistas o de lapicito. Me refiero a las bancadas que son las democráticas, ¿no? Hay gente muy talentosa y gente muy veleidosa, ¿no? Muy figureti. Y lo que se requiere a estas alturas es ponderación madurez y una carga enorme de empatía para poder salir de donde estamos y entrar en un clima de gobernabilidad. Lo que le falta al país en este momento y en esta hora es gobernabilidad, es decir, la capacidad de poder entendernos sobre los temas centrales de una agenda común. Hay un grupo de terroristas que está intentando hackear la democracia, hackear al Estado. Y creo que todos los peruanos, de buena voluntad, que son claramente la mayoría abrumadora, tenemos que decirle no al terrorismo, no a la subversión. No podemos de ninguna manera estar de acuerdo a que la forma de protestar es golpeando a policías, apedreando a policías, disparándole bazucasos, ondas o perdigones a la policía. No podemos aceptar que caigan muertos gente absolutamente inocente, jóvenes peruanos, que deberían estar el día de hoy con sus familias, trabajando mañana o estudiando. Han caído, puestos como carne de cañón, por mentes absolutamente desquiciadas, que yo creo que están siendo dirigidas desde el Congreso de la República en una arremetida de los terroristas o filoterroristas del Congreso de la República que están justamente buscando estas consecuencias. Es decir, cada muerto los acerca a ellos a un objetivo y no les importa cuántos más se necesiten. Tenemos que tener el cuidado, la prudencia. Este llamado también va, por supuesto, a la autoridad, a la señora Dina Ercilia Boluarte, al señor primer ministro, al ministro de Defensa, al ministro del Interior. Es una hora crítica en el país, una hora delicada, pero se necesita firmeza, autoridad, decisión, y por supuesto patriotismo. Porque estos son unos miserables terroristas. Así es, lo digo con toda claridad. Miserables terroristas que pretenden esconderse detrás de jóvenes inocentes para usarlos como carne de cañón con sus fines políticos. Aquí tenemos algo de lo que les estoy comentando. Escuche usted estas palabras de hace unas horas. Hemos tenido dos muertos en Andahuayla. Dos hermanos policías que visten este uniforme para defender el orden interno. Sin embargo, aquí los responsables son la clase política. Los responsables son la fiscal de la nación, Patricia Benavides. Esta fiscal de la nación que seguramente va a pedir mi prisión preventiva, no importa que pida mi prisión preventiva. Porque tampoco no podemos quedarnos callados. Esta corrupta, esta fiscal de la nación, esta Blancanelida Colán 2.0, es la responsable de las muertes de nuestro país. Porque ha dictado una detención preliminar contra el presidente de la república, no respetando su inmunidad presidencial. Esta fiscal de la nación está siendo respaldada por el grupo de congreso golpista que nunca dejó gobernar al presidente desde el primer momento. Que han hecho una serie de grupos de investigación. Primero porque no aceptaron los resultados de las elecciones del año 2021. Esta fiscal de la nación, a quien yo he presentado sendas denuncias constitucionales, ha encontrado una razón absurda, como la rebelión, como la conspiración. ¿En qué momento nos hemos levantado en armas? Esa señora es la que hace levantar en armas a este país. ¿No le importa sacrificar la vida de los hermanos policías? La señora Boluarte en realidad está inmersa en una investigación fiscal de enorme gravedad. Ella seguramente será detenida en las próximas horas. Y la razón es muy sencilla. Ella aparece como una de las instigadoras, de las mentes, de las autoras intelectuales, o las que han facilitado o participado del golpe del 7 de diciembre. No hay sino que ver la secuencia de hechos en la que ella ha estado presente. El cinismo de estas personas en realidad es algo que quizá todavía nos sorprenda, ¿no? Pero es muy importante que usted que ya los está conociendo y aprendiendo a analizar, comprenda los niveles de mentiras que son capaces de asumir estas personas. No solamente es la señora Betsy Chávez, que desde mi punto de vista miente de manera permanente y con una frialdad realmente escalofriante. Es también la otra gente que los acompaña. Está Aníbal Torres, otro de los que se ha decidido fugar y desaparecer de la justicia. Porque obviamente a estas alturas ya deberían estar también detenidos. El ministro Huerta, que es o era el ministro del Interior, debe estar detenido también a esta hora. Y bien por Pedro Castillo, no porque le hayan dado dos días y después siete, sino porque le hayan treinta años por lo menos y que no se mueva de ese penal. O que se vaya, como decía el buen Aníbal Torres en su mejor momento, ¿qué hace ahí un presidente con tanta comodidad? Cuando lo decía por Alberto Jugimori. Bueno, de repente tienen que enviar al señor Pedro Castillo a Luligancho. De repente ahí va a ser seguramente un lugar más cómodo para él. Pero yendo a lo estructural y a lo importante en esto, hay que darse cuenta, insisto, en la catadura de estas personas. Usted tiene que reconocer la manera, digamos, en que ellos presentan los temas. En una, digamos, actitud y en un tipo de forma de presentar las cosas donde ya no les interesa la contradicción. O sea, la contradicción es parte de, digamos, la forma de, digamos, vivir o de presentar las cosas o la manera en la que se conducen, ¿no? Te dicen A y después te dicen B. Te dicen 1, después 2, después 3, después 1 otra vez, después 2, después te marean y te dicen, no te dije nada, ahora son R6. Y esa es la misma prédica del señor Pedro Castillo, que es un mentiroso realmente patológico, ¿no? Yo vuelvo a insistir con ustedes en la experiencia que ha tenido alguien que lo ha conocido directamente, que es Fernando Sillones, que lo ha dicho aquí en este programa varias veces. Y qué es lo que ha dicho Fernando Sillones, ha dicho el señor Pedro Castillo es un mentiroso. Pero digo, yo le decía, pero quizá exageras. Alfonso es un súper mentiroso, pero súper mentiroso. Cuando Fernando Sillones era gobernador de ICA y parte de la discusión sobre la abuela magisterial la tuvo que ver justamente con el señor Pedro Castillo. La manera como Pedro Castillo le mintió a Sillones una y otra vez fue escalofriante. O sea, son capaces de decirte en tu cara, esto es así, y hacen exactamente lo contrario. Y no se van a acordar lo que te dijeron, te van a decir, no, tú lo interpretaste mal, yo no te dije eso. Si no, es imposible que esa teoría de la toxicología o la forma en que este hombre se ha olvidado de lo que hizo el 7 de diciembre pueda estar circulando en algún lugar. Es simplemente como todo lo que ha hecho Pedro Castillo desde el día que ingresó lamentablemente al gobierno. Todo el tiempo lo que han hecho él, ayudado por Vladimir Serrón, por el señor Bermejo, por la señora Chávez y por todos estos congresistas filoterroristas, todas estas personas lo único que han hecho es buscar ganar tiempo para mantenerse en el poder. ¿Pero para qué? En algunos casos para obtener dinero. En algunos casos para obtener dinero a través de colocación de empleados que les daban parte de los salarios o vendiendo los puestos públicos o manipulando licitaciones públicas para obtener fondos para oscuros intereses. ¿Pero qué hacen con ese dinero? Algunas veces lo usan para, digamos, compras seguramente suntuarias o de cualquier tipo, pero en otros casos han venido aceitando, pagando, financiando esta revolución. Estamos sobre el principio de una revolución. Si no se aplaca, si no se asume con autoridad y no se pone el orden en las próximas 24 horas o 48, vamos a perder una oportunidad de hacerlo. Y aquí no tiene sino que imperar la ley. El ministro o el primer ministro de la señora Boluarte, el señor Angulo, si no me equivoco, es un hombre que seguramente tiene muy buena intención. No sé, porque no lo sé, no creo conocer a Angulo. De repente, en un momento lo he visto y lo he salvado, pero no me acuerdo realmente. Con todo respeto lo digo de él. Pero yo creo que estamos en un momento en el cual la crisis en la que nos encontramos es de tal naturaleza que necesita personas que tengan capacidad y peso político para poder plantear los temas al país con autoridad, con argumentos. Seguramente es un momento para dialogar con aquellos que no están levantados, con lanzacohetes. Porque si usted venía a dialogar conmigo con un lanzacohete, está bien difícil que yo le haga caso. O sea, esta no es una manera de dialogar. No se puede dialogar así. Mire lo que han hecho con el aeropuerto. Mire, vuelvo a ponerlo a la policía. Y usted los escucha en el Congreso. En este momento le pongo en el Congreso. La población, los gritos que están hoy exigiendo la población, no queremos atenderlos, siempre actuando a espaldas del pueblo. Por eso es que nos rechazan. Por eso es que quieren que nos vayamos. Por eso es que hoy, más que nunca, tenemos que cambiar esta constitución que ustedes mismos no la respetan. Por lo tanto, aquí también, díganlo claro, la estrategia que han tenido desde un primer momento, y la van a continuar, aquí es una cacería. Quieren desaforar, quieren ahora sacarnos, así es que estamos avisados, compañeros. Yo creo que la tiene más o menos clara el congresista Jaime Quito Sarmiento de Perú Libre. Efectivamente. Pero el tema de cacería quizá debería ser más bien aplicado a la manera como están tratando a la policía que ellos capturan en esta forma, en este momento. Hay policías que han sido tomados de rehenes y que están amenazados de ser quemados por estas hordas a las que el señor Quito dice representar. O sea, ellos buscan cazar policías. Nuestra policía y Fuerza Armada busca que el imperio de la ley sea el que prevalezca en la patria, con la constitución y con las leyes en la mano. Muy distinto. Esos jóvenes policías que están heridos y tirados en esa comisaría en Chinchero. Esos no son cazadores. Esos son jóvenes que tienen 17, perdón, 18, 19, 20, 21, 22 años y que lo único que hacen es servir a su país tratando de que las leyes se respeten. Y el señor Quito, azuzando como azuzar todo el tiempo junto con Bermejo y compañía desde ese Congreso, hace todo lo posible por boicotear de todas las maneras el trabajo de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada. Estamos avisados, ¿no? O sea, porque esto no es una lucha en democracia. Esta es una lucha donde la democracia, los demócratas y los patriotas, estamos luchando y atallando contra los terroristas, los delincuentes subversivos. Son los remanentes de sendero luminoso que se han parapetrado en el MOVADEF o en los sindicatos de la educación. Y usted lo sabe perfectamente, mire, el día de hoy, el ministro del Interior, antes lo había dicho el ministro, primer ministro, se van a suprimir las, ¿cómo se llama esto? Las prefecturas y sus prefecturas, ¿no es cierto? ¿Qué es una prefectura? La prefectura es la representación del presidente de la República donde hay una prefectura. Es una autoridad. Es una autoridad. El prefecto es una persona que tiene autoridad porque en la autoridad se la ha delegado el presidente para que sea a sus ojos y oídos y también boca, porque el prefecto habla, se le invita a todas partes, el prefecto habla con el presidente. Cuando el presidente llega a un lugar con quien habla es con el prefecto, que le dice cómo está la situación. Después habla con el alcalde, con el presidente regional, con otra persona, pero quien le da el reporte político, político, es el prefecto. Y antes no tenían presupuesto, les han dado presupuesto. Pero es bien interesante, ¿no? ¿Usted sabe quiénes son, quiénes son los prefectos y sus prefectos? O sea, ¿usted sabe de dónde han salido estos personajes? O sea, ¿dónde o cómo los ha obtenido Pedro Castillo? ¿Usted se acuerda que Pedro Castillo, cada vez que sentía que las cosas se movían, lo que hacía Castillo era llenar palacio de gobierno y el patio principal y llamaba a los prefectos o los subprefectos? Ya sea comidas y reuniones y reuniones y reuniones, ¿no es cierto? La mayoría de esos prefectos han sido pertenecientes al fenate, o fenate, que es la fracción radical del magisterio vinculada al conare sutep. Y esto que le digo, ya a usted le suena a qué cosa es, ¿no es cierto? El conare sutep es básicamente la facción radical, que es el brazo político, es el integrante nexo con el momadef, que son el brazo político del sendero luminoso. Eso es. O sea, una buena parte, por no decir la mayoría de los prefectos prefectos o subprefectos están vinculados a sendero luminoso. Y durante este año y cuatro meses, o este año y siete meses, en el que ha estado Pedro Castillo, este criminal terrorista, al mando del gobierno del Perú, lo que ha hecho es organizar, con dinero de todos nosotros, esta revuelta. O sea que esto no tiene nada que ver, pero sí, nada que ver con reivindicaciones, ni con nada que no sea que debemos tomar por las armas, el poder, y destruir al Estado peruano. O sea, no cabe la menor duda al respecto. Y lo hemos estado viendo nosotros por capítulos. Por capítulos. Y todo esto, y que no quede la menor duda, se dijo que iba a ocurrir. Alguien dirá, pero no vamos a comenzar con eso. Es que sí hay que comenzar con la emoción. No es que hay que terminar con eso. Porque, usted se acuerda, en la segunda vuelta se comentó esto. Se explicó el peligro que significaba Pedro Castillo Terrones al mando del gobierno peruano. Se dijo, estás colocando a terroristas en el gobierno, al mando del Estado. ¿Qué exagerado puede ser, Alfonso? O sea, tienes que reconocer que un indígena llegó al gobierno. Hay que respetar. No, 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 no. El señor Castillo no tiene nada que ver con un indígena. El señor Castillo es un terrorista que está ahora detenido muy bien. Es un criminal porque él ha perpetrado un golpe de Estado para destruir el país. Para destruir el país. ¿Quién si no le da soporte? Me están pasando esta carta, esta comunicación que la quiero compartir con ustedes para que tengan una idea y no se la pierdan. Mire usted, esto es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Es un comunicado del lunes 12 de diciembre sobre la situación del Perú. ¿Ya? Vamos a leerlo. Es el comunicado número 67322. Los gobiernos de la República Argentina, la República de Colombia, de los Estados mexicanos, del Estado Plurinacional de Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo, Terrones, presidente de la República del Perú. Remoción y retención, bueno, no sé qué noticia han estado viendo ellos, seguramente Huayca, alguna de esas cosas, pero no han visto realmente ni siquiera CNN ni Wall Street Journal ni nada, o sea, ellos han visto no sé exactamente qué, para decir que aquí ha habido lo que dicen ellos que es una remoción y retención de José Pedro Castillo, terrones presidente del Perú. Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo desde el día de su elección fue víctima de un antidemocrático hostigamiento violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de Costa Rica, aprobada el enteo en el número de 1969 para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención. Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de la democracia recogida en el sistema interamericano de derechos humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada en el libre sufragio. O sea, que le regresemos a Pedro Castillo su banda presidencial y que lo sentemos ahí otra vez. Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice a la población judicial en los términos, la protección judicial en los términos consagrados en el artículo citado. Esto es claramente una manera de inmiscuirse en asuntos que nos competen solamente a los peruanos. Pero eso solo no es una cosa que debe preocuparnos, sino la manera como la narrativa está deconstruyéndose. O sea, todos estos países globalistas, todos estos países izquierdistas y comunistoides, lo que están buscando ahora es convertir a un criminal como es Pedro Castillo en una víctima. Y AMLO, que tiene bastantes cosas que ver dentro de su país bien complicadas con diferentes investigaciones en las cuales él está inmerso, se ha tomado el tiempo de seguir en auxilio de su colega criminal Pedro Castillo Terrones, diciendo una y otra vez mentira tras mentira porque esta narrativa que usted escucha, este relato de las cosas es el mismo relato del señor Aníbal Torres, el mismo relato del señor Bermejo y el mismo relato de la señora Betsy Chávez y finalmente el mismo relato que lee el señor Pedro Castillo el día del golpe del 7 de diciembre. Es la misma historia que le han ido a contar a la OEA, toda falsa, la misma historia que repiten estos señores de una manera irresponsable y mentirosa y falsa, pero yo realmente no debería de preocuparme mucho porque básicamente esos gobiernos, lo digo con toda firmeza y sin ningún tipo de embate, están acostumbrados a mentir, o sea, aquí existe una especie de consenso de la mentira internacional, donde están estos países, México, Argentina, Colombia a través de Petro, Nicaragua y por supuesto qué ocurrencia, ¿no es cierto? Nuestra querida Venezuela y nuestra querida Cuba, lo digo querida como un neofemismo por supuesto, no lo quiero en nada con estos gobiernos actuales donde solamente hay básicamente una destrucción permanente y violación permanente de derechos humanos sobre los cuales estos países no dicen una palabra, o sea, no hay libertades, hay asesinatos, se van contra la prensa, asesinan, encarcelan personas en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela, pero acaso hay una línea de estos preocupados hombres por los derechos humanos, no hay una palabra, pero cuando tienen a un amigo criminal que tiene evidentemente una relevancia porque él es un símbolo en este momento construido para tomar el país que les queda en América Latina que es el Perú, entonces sí evidentemente están ellos muy interesados en construir ese relato, en hacer que ese relato se, digamos, extienda en todas partes. Entonces, usted que está informado gracias a Canal B, que sigue este medio, le pido que reflexione en torno a estos temas porque si esta es una hora importante es la hora de los que reflexionamos, de los que pensamos, de los que vemos más allá de la noticia, de los que no creemos en estos congresistas mentirosos, en estos filoterroristas que están en la Constitución de la República, pero sí le hago una reflexión que creo que es además muy importante. Ha empezado a señalarse por parte de la señora Boluarte y otras personas la necesidad posiblemente de una próxima elección general, o se trata de un periodo electoral pronto, que sea en un año y medio o algo por el estilo. Se ha hablado también de que es indispensable que exista una serie de reformas políticas y también del sistema electoral para que pueda llevarse a cabo una elección que pueda ser mucho más representativa y que garantice lo que queremos los peruanos. Pero vea usted esto con mucho cuidado. ¿Por qué le digo esto? Porque si por alguna razón se hace una campaña y si por alguna razón los extremismos de izquierda agrupados detrás de una candidatura cualquiera que sea esta meten treinta o cuarenta o cincuenta congresistas al Congreso de la República la cosa sí va a estar complicada. Todavía en la coyuntura actual todos los peruanos apoyando al Congreso democrático enfrentado al filoterrorismo congresal que está ahí ha logrado mal que bien capear el temporal o lo está logrando con dificultad no sin riesgo no sin como diríamos una permanente digamos preocupación sobre si se logrará o no se logrará hacer una u otra cosa pero además de ello es indispensable que usted se dé cuenta que cualquier alternativa electoral que se construye en el país tiene que tener la claridad para poder construir un frente democrático que lleve por lo menos a unos sesenta setenta u ochenta congresistas demócratas al Congreso de la República sea para una Cámara de Diputados sea para esta o una de senadores lo que sea que tengamos en el Congreso los que somos como usted como yo tenemos que tener representación de gente demócrata demócrata no podemos caer en las manos de filoterroristas sería una fatalidad para el país mire usted cómo lograron colocar a estos ahora que están en el Congreso mire usted el desorden que generan mire usted cómo pretenden dinamitar al Congreso desde adentro de manera permanente Bermejo y compañía todo el tiempo ayer si usted ve la sesión es una sesión para guardarla y para ponérsela a todos los que creen que no pasa nada en el Perú claro no pasa nada cuando usted como yo seguramente estamos preocupados buscando cómo votar y ayudar a que se ganen las opciones demócratas en el país pero pasa sucede y estamos en riesgo cuando las personas actúan irresponsablemente frente al voto cuando se van a la playa en vez de votar cuando no apoyan candidaturas que son demócratas en verdad y entonces eso es lo que tenemos que reflexionar lo que pasa en el Perú en los próximos años puede ser fantástico puede ser absolutamente positivo para nuestra patria podemos derrotar otra vez a Sendero Luminoso como lo hicieron las Fuerzas Armadas y el pueblo peruano hace 30 años podemos volver a vencerlos pero no es algo que podamos hacer desunidos no es algo que se hace sin que tengamos claro en la cuota de esfuerzo y de responsabilidad que tenemos todos los que estamos escuchando entonces póngase las pilas mire no es lo que conversaba con un especialista hace poco el mundo de la política contemporánea no es el de los líderes que deslumbran no es ni siquiera de los influencers te explico el mundo de la política es de personas como usted que lo que hace es escuchar algo y decide compartirlo y en esa compartición permanente se logra ese efecto viral y ese convencimiento y se le va a construir una red poderosa que logra los fines que uno busca en la política entonces piense lo que le digo porque los retos que tenemos por delante los peruanos son enormes súper complicados y no tengo la menor duda que podemos llevarlos adelante con éxito pero necesitamos que haya conciencia de lo que tenemos que hacer porque lo que no podríamos dejar que se pase simplemente es todo esto que estamos apreciando si usted ve el evento de ayer por ejemplo el evento de ayer es muy interesante en la noche déjeme ponerlo esto que es el golpe que Pasión Dávila le propina a Juan Burgos ¿qué es lo que esto significa en realidad? ¿qué es lo que hace el señor Pasión Dávila? cruza el hemiciclo espera que Burgos que es congresista de Avanza País se voltee y por detrás le propina una trompada en la cara después de ello Pasión Dávila el agresor se da media vuelta y cruza corriendo el hemiciclo y se escapa esto es lo que se está debatiendo en el congreso en este momento en esto mire esto que está pasando acá esto que está pasando acá es que van a votar sobre cómo lo van a sancionar entonces ¿qué cosa le quiero decir con esto? lo que están buscando ellos es crear esto le pongo la trompada para que la vea usted y no se la pierda pues es bien interesante lo que ocurrió ahí va ese espacio que viene cruzando el sescaño se va al frente donde está y mira usted lo que va a hacer y se va corriendo como valiente mira 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 otra vez ese es Pasión Dávila ese es Pasión Dávila ese es otro filo terrorista Pasión Dávila que ataca como sendero ataca como sendero ataca por la espalda ataca a mansalva a una persona inocente que no tiene nada que hacer y después huye un cobarde un cobarde que va a visitar a Pedro Castillo y que sale diciendo que no se acuerda de nada del presidente que tiene la mente en blanco igual que Guido Bellido o sea tomándole el pelo a la ciudadanía o sea Pedro Castillo Betsy Chávez Aníbal Torres han conceptualizado el mensaje han redactado el mensaje han corregido el mensaje han aprobado el mensaje han grabado el mensaje lo han transmitido han dado las órdenes para apresar a la señora fiscal de la nación para cerrar el congreso para apresar hasta a los congresistas para cerrar la plaza de armas ha dado órdenes verbales ha condenado a que se haga un golpe confestado con el país hablando con diferentes miembros de la fuerza armada para que se haga esto ha cogido su carro ha metido a su familia se ha fugado para irse a México a esconderse como un cobarde y lo agarró la policía nacional y después que hace todo esto ¿cuál es la respuesta de Castillo? no me acuerdo de nada ¿y qué dicen todos sus oficialistas defensores? ¿qué dicen? oye hay que conversar con él porque realmente este es increíble le han dado un golpe al presidente le han dado un golpe al presidente esa es la tesis última que ya se ha extendido hacia estos países en América Latina que están dispuestos a defender una barbaridad no hablan de golpe de estado hablan ¿qué ha pasado aquí? remoción y detención de José Pedro Castillo ¿remoción? ¿de dónde lo han removido? o sea un delincuente que es encontrado violando a una niña ¿qué se le dice? ¿remoción? ¿no es un criminal? en fin vamos a conversar con nuestra invitada que ya está con nosotros conectada que es Lourdes Flores Nano ha pasado mucho de la última vez que conversamos con Lourdes Flores Lourdes ha estado presente aquí en varios programas usted ha sido testigo de excepción de todas las veces que le hemos dado vuelta y media al problema para ver por dónde estaba la salida no estaba por esto esto que ocurrió es inédito porque nadie lo tenía en el plan no existía una posibilidad tan burda tan torpe tan inexplicable de un hombre que se autobaque como lo ha hecho Pedro Castillo pero ¿qué es lo que puede significar esto para la democracia? ¿qué cosa tiene Boluarte como tarea principal y qué nos toca los problemas hacer en los próximos días semanas y meses? Escuchemos a la autora Lourdes que está con nosotros ya conectada Lourdes ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Alfonso muchas gracias llegando del sur del país he estado en Arequipa me agarró esta situación en Arequipa y he estado en Moquegua y en Tacna avanzando en realidad antes que cerraran carreteras siempre en grupúsculos muy pequeños pero igual con una necesidad de poner orden en nuestro país a tus órdenes con las preguntas y secundando mucho lo que has dicho hace un instante pero en fin seguiré las preguntas que me quieras por la hora Sí mira en primer lugar en efecto hay cinco muertos hasta ahora es una venemos nosotros manifestado nuestro pesar a las familias nuestra condolencia a las familias que se han visto envueltas en esta violencia criminal pero también hay 127 policías caídos hasta esta hora no caídos en el sentido fatal pero sí heridos con contusiones y policontusiones algunos de ellos bastante graves hay una serie de destrucciones en la ciudad en Perú en el país en diferentes espacios ¿no es cierto? en el caso de Arequipa se cancelaron 13 vuelos el día de hoy se ha destruido una planta de leche Gloria que Gloria ha comunicado que está fuera de servicio a la planta hay grifos incendiados en Moncabelica hay un edificio de una fiscalía en Chincero hay diversas comisarías tomadas y destruidas en Lima el tema no ha sido menor en el norte tampoco hay varias vías tomadas esto es una escalada organizada muy bien y no es una protesta porque no es un derecho o un deseo de manifestarse en contra de algo sino esto es básicamente violencia y yo colocaba déjame poner la imagen para terminar y dejarte las preguntas la bazooka es la bazooka con la que se dispara en Huancabelica es una bazooka hecha de manera rudimentaria bazooka al fin disparada contra la policía y así como esto hay decenas de imágenes lantescas que vemos a esta hora hay que entrar al tema estrictamente de la violencia ¿cuál es tu lectura de lo ocurrido el 7 de diciembre con el golpe de estado o autovacancia de Pedro Castillo? como bien señalas durante meses hemos estado tratando de pensar escenarios y siempre buscando tu programa es una manifestación clarísima de ello soluciones que fueran pacíficas y constitucionales hay que darle gracias a Dios que finalmente se ha logrado un camino constitucional y pacífico el que hayan esta cantidad de disturbios organizados violentistas filoterroristas sediciosos no significa que el Perú no haya una vez más resuelto una crisis política de un modo constitucional y pacífico y por eso es inadmisible un comunicado como el que has dado lectura internacionalmente y en efecto las fuerzas armadas y la policía nacional se han comportado de una manera impecable desde el orden constitucional seguramente seguramente los próximos días o semanas nos permitirán terminar de ver qué llevó al entonces jefe de estado a tomar una decisión quién lo indujo a pensar que contaba con el respaldo presumo mínimo de las fuerzas del orden para poder perpetrar ese acto inconstitucional que lo llevó a acelerar tamaña bárbara decisión absolutamente constitucional y luego ha venido el desenlace de las cosas eso seguramente las investigaciones revelarán los chats y las versiones de que les vayan dando cuenta del tema lo importante es que tenemos que reivindicar con toda claridad que el Perú solucionó esta gravísima situación de 17 meses de desgobierno de copamiento del estado de corrupción de un modo absolutamente pacífico y constitucional con un comportamiento correctísimo y nuevamente constitucional de nuestras fuerzas del orden y por lo tanto no podemos perder ningún tipo de injerencia que pretenda poner en duda esta salida creo que estas todas son decisivas comenzando por la necesidad del gobierno no se exite poniendo orden y haciendo que el estado de emergencia que haya evitado efectivamente se haga ahora no se esperaba Lourdes una digamos decisión del presidente en ese sentido ¿qué crees que pesó y quiénes crees que estuvieron en esa concepción de él mismo? se señala en esta hora según la tesis fiscal a la primer ministro la señora Betsy Chávez al consejero en este momento ex primer ministro Aníbal Torres y también al ministro del interior Huerta ¿qué opinas al respecto? No tengo duda que en torno político va a acercar las dos personas que han mencionado dado que los ministros parecían ser recién convocados por la primera ministra las dos personas mencionadas la ex primera ministra y el asesor de presencia los doctores Chávez y todos que han estado claramente en los procedimientos de los hechos y por eso y por eso los chats demuestran la convocatoria de los ministros que había presionado siendo eso políticamente por supuesto una complicidad en la perpetración mucho más inquietante preguntarse ¿cómo el Estado que tiene toda la inteligencia que se supone que en sus manos y que es además el jefe supremo de las fuerzas armadas puede no medir o no hacer el comportamiento que yo felicito y agradezco a las fuerzas armadas de nuestro país es decir ¿quién se lanza a una aventura golpista abiertamente inconstitucional sin contar el respaldo de la fuerza? Afortunadamente las fuerzas armadas y las fuerzas políticas han actuado como correspondía y eso para los demócratas es una enorme satisfacción y creo que es la coronación de un esfuerzo entre miles de personas y por supuesto un punto de periodistas entre ellos especialmente tú Alfonso que hay que reconocerlo y agradecerlo bajo un papel muy importante pero el jefe de Estado lanza una decisión de esa naturaleza sin haber sido conducido de error y llevado al convencimiento que alguien lo respaldaba para quedarse luego en la parte de los países muy bueno por el comportamiento democrático de una cosa armada respecto a la constitución pero eso es una cosa inverosímil es sobre las normas que maneja la inteligencia mira yo quiero compartir con todos un video cortito de un minuto de Aníbal Torres porque el discurso de Pedro Castillo es una copia fiel del pensamiento de Aníbal Torres de lo que repetía la señora Chávez y de lo que también han venido repitiendo otros personajes usted tiene que escuchar claramente lo que dice Torres para que se dé cuenta si usted después recuerde el discurso de Castillo es una copia exacta para que no quede en duda quién es el autor intelectual aquí va de la república persiste en su actitud de vacar o suspender al presidente o obligarlo a renunciar o la acusación constitucional el congreso ese sector del congreso por supuesto actúa sobre la base de la envidia del odio del rencor de la venganza por haber perdido las elecciones incluso hay congresistas que todos saben que la única agenda que tienen es eso el de sacar a Pedro Castillo del poder esos son los famosos golpistas que aún cuando dicen que no es así pero esa es la verdad son verdaderos golpistas es una nueva forma de pretender dar el golpe es exactamente el mismo discurso de Pedro Castillo de Betsy Chávez de Guillermo Bermejo lo mismo que han venido repitiendo todo el tiempo que es son los que no aceptan la derrota son los que miran con aire de superioridad a este pobre campesino es la agenda del congreso que no ha aprobado ninguna ley de las que ellos han enviado siempre el congreso golpista solamente en la agenda esa cara del presidente no hay una sola palabra en torno a la monstruosa corrupción que hemos venido conociendo los peruanos en detalle en los últimos meses mejor dicho durante todo el tiempo de la gobierno de Pedro Castillo y esto es importante que no lo dejemos de tener presente el señor Aníbal Torres desde mi punto de vista es uno de los principales autores intelectuales de este crimen él la señora Chávez y Pedro Castillo es el ejecutor y eso de que no hay armas eso lo veremos en otro momento pero creo que ya está con nosotros Lourdes que se había desconectado por un segundo vamos a continuar conversando con ella no he podido ver el video pero seguramente recuerdo el diálogo al que te refieres y efectivamente no pero Lourdes lo ponemos otra vez Lourdes porque es chiquitito ahí va el Congreso de la República este persiste en su actitud de vacar o suspender al presidente o obligarlo a renunciar o la acusación constitucional el Congreso ese sector del Congreso por supuesto actúa sobre la base de la envidia del odio del rencor de la venganza por haber perdido las elecciones no incluso hay congresistas que todos saben que la única agenda que tienen es eso el de sacar a Pedro Castillo del poder esos son los famosos golpistas que aún cuando dicen que no es así pero esa es la verdad son verdaderos golpistas es una nueva forma de pretender dar el golpe es el mismo discurso del presidente Castillo del 7 ¿qué piensas? conocemos ese discurso que unido a la victimización fue el discurso con el que quiso el presidente preservarse en el poder y obtener respaldo internacional y lo que me parece que ese discurso oculta y omite y la comunidad internacional inaceptablemente omite es la consideración de la tercera parte me acuerdo en un programa lo analizamos con mucha claridad que fue el inicio de esta valiente fiscalización y acusaciones de la fiscal de la nación que nada tenían que ver con el juego político y que en todo caso creo que son la causa de esta desesperada inconstitucional y por supuesto delictiva decisión tomada por el presidente de la república ese discurso ha quedado contradicho por el acto del presidente de la república que es quien perpetua un golpe de estado de modo tal que ahora pretender sostener que el golpe vino desde el lado democrático es absolutamente inaceptable ahora bien ¿cómo te parece que está actuando la fiscal y el poder judicial en este momento con respecto al tema Pedro Castillo detenido en la diroes me parece que ha hecho bien sobre eso algún debate constitucional si era indispensable o no yo si estoy en la línea que me parece correcto que le haya pedido al congreso de la república que formalice el levantamiento de la inmunidad en virtud del mandato constitucional para que no quepa la menor duda que habiendo sido un acto cometido en el ejercicio un delito cometido en el ejercicio de la función el congreso ha habilitado su juzgamiento su investigación y su juzgamiento llega al momento de modo que nuevamente la señora fiscal de la nación y espero que el Poder Judicial igualmente actúe están ceniéndose estrictamente a los causas constitucionales razón de más para que reafirmemos en el Perú una salida política constitucional y pacífica una actuación impecable de parte de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales y ahora se sigue con todas las garantías el debido proceso frente a un hecho flagrante hace una declaración pública de lo que los penalistas consideran que es más hacer todo hablar de una conspiración a efectos de una rebelión o de una sedición tipo penal específicamente contemplado en el Código Penal nuevamente me parece que estamos actuando la señora fiscal de la Nación y estoy segura el Poder Judicial Alvará están estrictamente ceñidos a la Constitución déjame poner otro video que me acaba de llegar gracias a Carlos Galvez que siempre ve este programa y nos ayuda mucho en mandarnos información de una mujer que está en Apurímac y que le pide a Dina Boloarte entre llantos que envíe al ejército vamos a escuchar lo que está diciendo esta mujer aterrada por lo que está viviendo en estos momentos de terror en su lugar de vivienda ahí va señora presidenta de la república señor ministro del interior por favor le pido encarecidamente que manden al ejército a Apurímac porque es un desastre han abandonado a los policías a su suerte los que están atacando en la comisaría lo que están quemando en la fiscalía lo que están haciendo no son personas normales no son la gente del pueblo son terroristas entiendan a los terroristas la policía a la policía los ha rebasado manden al ejército manden al ejército por favor han rebasado a la autoridad los han abandonado a su suerte la policía que es lo que están esperando manden al ejército no son la gente del pueblo no son son terroristas entiendan son terroristas entiéndanlo bien Lourdes que opinas al respecto creo que el primer deber que tiene el gobierno está vinculado a la curiosa necesidad de darle estabilidad y orden al país me parece muy bien que se haya deportado el estado de emergencia me parece indispensable que el ejército realmente cumpliendo el mandato constitucional se haga presente para poner orden y en ese sentido todos los demócratas no importa cuál haya sido nuestra posición qué grado de ligerancia anterior hayamos tenido o no de qué grado de crítica este es un momento en el cual respecto de ese tema hay que respaldar el uso constitucional de la fuerza de la autoridad no se puede permitir que un puñado de personas repito me consta por ejemplo una carretera de la joya es un pequeño grupo de personas que cierran una carretera lo pasa lo mismo en mi estamos escuchando la voz de una persona que nos cuenta que no se está pasando este Lourdes creo que hay que corregir perdóname pero hay que corregir el ahora sí ahora sí te veo ahora sí te veo ya perfecto ahora sí te veo no te estaba viendo estaba volcada es indispensable es indispensable respaldar la necesidad que se ponga orden el orden la actuación constitucional de las fuerzas armadas para devolverle al Perú y estabilizarlo son indispensables y no importa dónde haya esta juegación yo no sentía que la decisión debía ser conducida por la primera vicepresidenta si no me hubiera gustado el presidente se ha seguido el cauce constitucional se cortó otra vez está en movimiento Lourdes está llegando del aeropuerto llegando de Arequipa y por eso hay dos temas de conexión pero esto a ver si vamos a conectarnos otra vez con ella ahora sí está mejor sí sí perfecto sí entonces nos hablaba justamente de que no era tu opción mejor dentro de estas decisiones la presencia de Dina Erzil a volvarte como presidente de la república pero finalmente es lo que ha ocurrido es el camino constitucional y creo y creo que la primera exigente me parece que las dos decisiones tomadas el día de ayer son positivas buscar una solución política dialogada con el congreso en un tiempo razonable que permita llevar adelante las reformas necesarias de manera democrática y garantice un proceso de una transición que defina su gobierno como una transición y que permita llegar a una salida ordenada con cambios legales que son indispensables y los cambios constitucionales es fundamental pero tan importante como eso es la definición de la necesidad de declarar un estado de emergencia es decir de afirmar que en esta sucesión democrática constitucional el gobierno y la fuerza armada ponen orden y le devuelven tranquilidad a los peruanos y ese es el primer desafío para el cual el gobierno que ha comenzado a partir del día miércoles necesita el respaldo de los demócratas tenemos que afirmar la necesidad ordenada es muy lamentable que hayan vidas humanas y que haya costos de lesiones en los policías pero es muy importante que el orden se imponga ese es el primer desafío tendrá después el orden en materia económica y finalmente la transición de carácter político pero el día de hoy es muy importante que se estabilice al país se le devuelve tranquilidad y se demuestre que ese proceso constitucional específico con una actuación perfecta de todas las instituciones no da tregua de ninguna manera a los sediciosos a los filoterroristas a los genuinos golpistas en nuestro país no les da tregua de ninguna manera sino que los pone en su lugar AZ nos dice se necesita una estrategia para capturar a todos los golpistas ¿tú crees que estamos en esa línea? yo presumo que tomada la decisión de declarar el estado de emergencia y enviados por ejemplo tropas a recuperar como me parece lógico el aeropuerto de Arequipa deben haber ya las actuaciones que hay una actuación profesional de las fuerzas armadas a la que hay que confiar en esta tarea y me parece bien que el gobierno en su decisión política brinde y por supuesto es un deber del parlamento y del poder judicial respaldar la actuación de recuperación del orden que esperemos no siga teniendo costos de vidas humanas ni de violencia ni de daños a la policía pero es muy importante que este comienzo de una transición democrática en el caos y términos especializados comience por poner orden y devolver los llantos genuinos de la compatriota que nos habla desde Apurímac no tienen por qué repetirse la ciudadanía tiene que sentir que la vida democrática se restora y que comenzamos una etapa en que comenzamos por poner orden me informan que se están produciendo una serie de ataques a Canal 4 y a Canal N a través de vándalos que aparentemente están en las afueras de las instalaciones van a llegar imágenes seguramente en algún momento pero eso es lo que tenemos en una noticia en desarrollo por eso el deber de esta hora querido Alfonso y amigos el deber de esta hora el inicial es que se vea un gobierno con todo el respaldo de la ciudadanía y los demócratas diciendo señores hay que respetar el camino constitucional seguido actúa quien tiene que actuar en el campo que le corresponde que es el campo policial el campo de la inteligencia el campo de las fuerzas armadas para eso se dice un estado de emergencia en el estado de emergencia las fuerzas del orden la policía recibe el respaldo el respaldo adicional de las fuerzas armadas del ejército básicamente ¿no es verdad? o de la marina o de la aviación y entonces se pone orden es muy importante que el inicio de esta etapa de transición sea la derrota clarísima de quienes pretenden con estos tumultos por todos lados generar actos de violencia y de vandalismo inaceptables inaceptables que son muchas veces si no actuaciones terroristas que lindan con eso entonces eso no se puede tolerar esta como tú decías muy bien hace un rato no es una protesta ciudadana que puede expresarse hay un derecho de opinión hay un derecho de manifestarse pero no puede significar los actos de vandalismo que estamos viendo eso no es tolerable y hay que respaldar al gobierno en la necesidad de poner orden por eso el momento es un momento de mucha serenidad de mucha tranquilidad y de mucha madurez saldremos adelante no tengo la menor duda pero en estas horas creo que ese es el principal bien cómo bajar la tensión es una pregunta que todos se hacen y todos nos hacemos qué es lo que podemos hacer para bajar esa tensión la presidenta de la república anoche ha hecho un anuncio con varias cosas un estado de emergencia una convocatoria de elecciones para abrir el 24 se ha ordenado desactivar desaparecer lo que son estas las prefecturas que eran las representaciones en el caso de castillo eran con personajes del Movadef o sendero luminoso en esas cabezas hasta con presupuesto de la república entiendo que según nos decía José Bahía ha habido 60 millones de soles entregados a las prefecturas que son parte del problema que tenemos en este momento están organizadas y comunicadas perfectamente para poder tomar el estado y el gobierno por la violencia bueno qué piensas tú de los caminos que está tomando Dina Boluarte y hacia dónde vamos he expresado mi punto de vista claro en el sentido que hay que respaldar la actuación constitucional por supuesto profesional de la fuerza de la fuerza para poner orden un segundo desafío una vez estabilizada la situación en los próximos espero que horas las próximas horas o días es que efectivamente este periodo de tiempo hasta la realización de las elecciones hay que desmontar esa es la tarea de un gobierno de transición si la señora Boluarte ya entendió y me parece que va en ese camino espero que Dios la ilumine para que así lo entienda que su tarea es una tarea de transición no esperamos que llegue la reforma al estado no y ya tiene ahora que poner orden de inmediato luego desmontar todo este aparato estatal que ha sido copado las prefecturas son una manifestación vaya uno a saber que más no es cierto por debajo del aparato estatal se ha ido copando y eso tiene que ser desmontado porque evidentemente ha sido un copamiento ideologizado interesado y corrupto se ha copado el poder por razones ideológicas y por razones de interés de tomar el estado y por razones de lo que estamos apreciando de apropiarse de los recursos públicos de una manera absolutamente mandálica y finalmente hay que ir a un proceso electoral el verdadero camino me parece para esa paz que necesitamos recuperar es que también dictadas las reformas electorales que hay que conversarlas son cinco sistemas que dictar por supuesto cambiadas las autoridades electorales lleguemos a un proceso democrático y pacífico muy abierto muy participativo donde ya estará también el lado de nuestra cancha lo decías al comenzar tu programa o por no ser el momento que yo me comuniqué donde hay un deber de madurez de nuestro lado para poderle ofrecer al país una alternativa sólida con gente de calidad de distintas edades pero que representen estos valores democráticos por los que hemos luchado pero eso ya es el campo del campo político al gobierno le toca orden desmontar un estado que ha sido ocupado en muchas instancias y es una tabela muy fina pero muy decidida y finalmente garantizar un proceso electoral limpio transparente con reglas que cambien y con unas autoridades electorales nuevas déjenme decirlo si la señora Baluarte cumple en estos meses y para eso se necesitan los meses que se han dado tampoco van a haber muchas atolondradas e interesadas que quieren mañana elecciones en fin vamos a ver hasta donde la realidad política permite pero yo sí creo que hay un periodo de tiempo que se necesita para que estas cosas se hagan bien y si la señora Baluarte cumple esa tarea deberemos los que no nos agradecerle que ha cumplido su rol en la circunstancia histórica en que les ha tocado en que le ha tocado tú estás apreciando que en esas reformas políticas de las que se ha hablado y que parecerían ser una condición para que haya un proceso mejor digamos te nombro algunas y me dices si es Sansón o es otra una tiene que ver obviamente con la reelección con la segunda cámara que tiene que ver con que se evite que personas que han sido condenadas por asesinato sean candidatos a la presidencia me presenté tres razones indispensables ves algo más detrás de ello además de eso digamos que yo te diría que esas son como las me parece de fondo hay que mirar es una etapa queridos amigos en que la palabra negociación política cuesta en buen término sin pensar que hay arreglo bajo la mesa resultan indispensables hay que ver qué es lo que realistamente se puede si tú me preguntas yo sí creo que deberíamos intentar por supuesto la reelección congresal creo que deberíamos buscar el Senado creo que deberían haber reglas claras de quienes pueden y no pueden postular y luego yo creo que hay un conjunto de medidas vamos a llamarles pragmáticas menores voy a poner un ejemplo que hemos vivido en el último proceso electoral el secretismo de la información el padrón etcétera hay varias cosas de carácter práctico en la conducción electoral que necesitarían normarse para que no nos vuelva a pasar nunca más eso yo sería partidaria que se conserve el voto por ejemplo el papelito digamos donde uno marca que es una cosa muy antigua que se eliminó en nuestro país alguien en el informe montó unas 4 o 5 recomendaciones en ese sentido que yo las acogería muy bien eso se conversa en el parlamento son vamos a llamarle reformas menores pero prácticas entonces hay que pensar en las cosas ya no sé si es el momento pero yo que estoy viviendo ahora intensamente con mi partido del PPC todo el burocratismo para la existencia de partidos políticos en el fondo sería algo que debería modificar no sé si es políticamente viable y si no pero sí creo que hay unas 4 o 5 cosas puntuales que deben ser puestas en una pequeña agenda llevadas adelante por el Congreso y por el Ejecutivo y entonces llegaremos tranquilos a un proceso electoral punto aparte de las leyes es la madurez con que las fuerzas democráticas actuemos para garantizar desde luego una participación unitaria convocante y de una opción de primer nivel para decirle al Perú que vencimos a quienes quisieron destruir el Estado y que lo hicimos trayendo a la política a las mejores personas se habla mucho de cambiar el sistema electoral ¿no es cierto? porque como tú has dicho en otros subprutenes y ahora también la elección va a ser trascendental si se da en términos de competencia real pero necesitamos que quien cuente los votos nos garantice que los va a contar bien y tenemos sospechas más crecen por el hecho de haber visto lo que ha pasado en Brasil por ejemplo o Estados Unidos o en el Perú mismo donde estamos aún nosotros sin estar ciertos completamente que ganó Pedro Castillo así es la historia y en realidad sin que tengamos acceso al padrón electoral porque es algo como esotérico es algo como intocable porque no sé qué cosa de información ahora hay que no se puede tocar ese es el tipo de las llamadas medidas prácticas es más fácil me parece saber quién mató a JFK a Kennedy que saber o tener acceso a los padrones electorales en el Perú cuántos muertos hay en el padrón en fin o sea esas son las medidas de carácter práctico ¿no es cierto? que yo creo que la experiencia reciente nos demuestra que tenemos que actuar ahora el cambio del sistema electoral la pregunta creo que cae de Maduro es decir confiamos en ir a un jurado a un proceso electoral con el mismo jurado nacional de elecciones y con la misma OMP nuestra respuesta evidente es no gracias a Dios los plazos también se cumplen entonces por ejemplo el plazo del señor Salas Arenas me parece que está por vencer habría que buscar que el presidente de la Corte Suprema sea consciente de esta situación y que el mismo pida la remoción el cambio del representante hoy día el doctor Ariévalo es una persona seria digamos que creo que garantiza la posibilidad que el Poder Judicial designe a su representante para no entrar en la complejidad de una reforma constitucional de cómo constituir un nuevo jurado eso ahí en la legislación internacional hay muchas alternativas yo no me metería en tantas honduras pero sí garantizar la imparcialidad la absoluta objetividad de quienes representen a las instituciones que integran el jurado en elecciones y considero que también a nivel de la OMP tiene que producirse un cambio de su titular porque evidentemente el señor Borbeto ha dejado muchísimas preguntas y muchas dudas y creo que eso es parte de un diálogo político se hizo en los tiempos en el año 2001 con Paniagua se entendió que eso era lo saludable y yo creo que hoy día también eso es un poco fundamental entonces esa es la pequeña agenda que no tiene que ser muy grande es una agenda muy concreta de cosas digamos sustantivas como las que hemos hablado Senado prohibición de algunos cargos reelección congresal etcétera otra es la agenda de los temas pragmáticos pero muy importantes y finalmente la conducción quien conduce el proceso electoral yo creo que todo eso necesita en el mejor sentido de la palabra una negociación madura seria que todos tenemos que acompañar y que debe darse entre el poder ejecutivo y el poder legislativo ahora tú crees que Dina Boluarte con este gabinete es capaz de poder soportar este movimiento telúrico que le ha impuesto la subversión es muy importante tu pregunta mi respuesta es la del día de hoy 12 hay que respaldarla al día de hoy 12 a pesar que vuelvo a repetir yo no imaginaba la transición conducida por ella hay que respaldarla en la necesidad de ser la jefa de estado con sus ministros del interior y de defensa guiando políticamente la actuación de las fuerzas del orden necesita darle al país estabilidad luego creo que hay que respaldar al gobierno en su conjunto eso es una tarea que todos los ministerios tienen que hacer hemos hablado de aquello que ya luce pues como evidente las prefecturas pero repito hay un aparato estatal que ha sido copado vaya una a saber a qué niveles los ministros de estado tienen que hacer esa tarea y finalmente tiene que haber la permeabilidad la capacidad de negociación política para la cual no hay que ponerse unos corsés yo soy de la idea que en el escenario ideal para mí que era la conducción de una transición por el parlamento yo siempre pensé que es un proceso más o menos de un año ¿no es cierto? porque me parece que es lo que te permite no solo cumplir con las etapas constitucionales de dos legislaturas sino que más necesitamos hacer las cosas bien queremos llegar si la señora Bulbarte ya se dio cuenta que es una gobernante de una transición queremos que la transición funcione y queremos llegar al proceso electoral ella ha puesto la fecha dos mil veinticuatro si hay que hacer algún ajuste en eso se tendrá que hacer pero que no quepa la menor duda que los peruanos rectificamos el gravísimo hoyo o el gravísimo error que nos condujo al hoyo en el que cae ahora la cuestión económica tiene un peso fundamental en todo esto porque finalmente el país continúa y no puede tenerse pero la pregunta que muchos nos hacemos es da la impresión nuevamente y es mi impresión quiero la tuya de que pudiera estar otra vez como separado el tema de la economía con la política y la economía más bien según lo que nos dicen los que conocen va avanzando a pesar de todos los problemas con la velocidad que digamos puede no con la que la que la que debería tener y la potencialidad que tiene nuestro país pero como que se hubiera separado un poco y que al margen del digamos desastre de Pedro Castillo o de esta situación en la que estamos inmersos ahora la economía trata de continuar trata de avanzar y de proyectarse lentamente pero como ves tú esa situación en el país durante muchos años decíamos eso la política está divorciada de la economía es verdad es verdad que no somos el peor país en América Latina y que hemos mal que bien sobrevivido pero yo creo que no hay sino que preguntarle a todo el mundo cómo está cerrando este año cómo han sido sus ventas quién ha hecho genuinamente un esfuerzo de inversión o la señora o señor que me está escuchando hoy día si no ha pensado por su mente la necesidad de vender su vivienda y si la tiene alquiladas y le están pagando no alquiladas o sea nuestra vida se ha complicado económicamente mucho yo qué cosa pienso definido un carácter de transición del gobierno cosa que me parece muy importante la declaración del 7 de la señora Boluarte y la de ayer me parece bien me parece su cambio me parece importante porque ya entonces ella se está colocando no como la gobernante que se llegue hasta el 26 sino la que quiere conducir una transición de momento ha hablado del 24 y yo en principio creo que es un tiempo razonable su primera tarea pone orden si ella pone orden eso va a ser muy saludable para la economía si luego se ven esos cambios o sea ese desmontaje de este estado que se ha copado por fines ideológicos y de corrupción ambas cosas se han dado a la vez creo que eso dará seguridad y si finalmente se ve un horizonte político volveremos a ser el país en el que se puede confiar volveremos a ser el país en el que uno dice bueno muy bien pasamos un mal momento fue un momento al que nunca debimos llegar pero llegamos yo les decía ahora que estoy en esta tarea de promover la reinstitución de mi partido a todos los grupos con los que me he estado reuniendo en Arequipa en Coríde donde estamos formando el comité en Moqueo en Tacna hay que hacerle ver a nuestros amigos a los que les vamos a pedir respaldennos hemos tocado piso y no hay que leer la historia del Perú no hay que leer a Basadre hemos tocado piso en los últimos 17 meses salgamos de esto buscando otra vez buena política cuadros preparados partidos organizados esos son los desafíos importantes hemos vivido en estos 17 meses la necesidad permanente de buscar soluciones de urgencia y hemos sido duros y hemos sido a veces yo he estado por ejemplo buscando todo aquello que pudiera ser posible y la verdad se los digo amigos yo tengo una enorme tranquilidad de conciencia de haberlo hecho algunos les ha parecido bien algunos les ha parecido mal pero tengo en mi conciencia no haber escatimado donde he podido estar buscando una solución como tú bien dices las cosas han salido por otro lado bendito sea si Dios es peruano al final nos ha dado una salida distinta pero ahora busquemos los caminos para recuperar ser un país como el que siempre fuimos y en el que nunca debimos en el que nunca debimos vivir el retroceso tan grave que hemos vivido orden desmontar el copamiento que se ha hecho y una salida política que lleve a las urnas y a la decisión democrática que corresponderá a los peruanos ya la tarea de la oposición es otra y ese carácter de política no le corresponde a los gobiernos sino le corresponde a nosotros ahora para ir terminando Lourdes ¿cómo va el PPC? porque veo que me estás contando así como a cuentagotas pero entiendo que estás en una etapa intensa sé que hay cierta renovación en la dirigencia buscas ser más atractiva con el mensaje del social cristianismo en la cabeza pero ¿cómo va eso? estamos Alfonso y amigos muy comprometidos en la tarea se ha formado una comisión que preside Gastón Cajina que integran personas inteligentes valiosas como Javier Bedoya de Negri Nieto Luis Bedoya una figura joven renovadora o Ernesto Álvarez expresidente del Tribunal Constitucional o representantes de TACNA como Luis Alfaro y Jugal Córdoba de Piura o Alonso Navarro de Ica o Norville Vega de Lampallé que hemos buscado hacer una representación plural yo estoy comprometida especialmente en la tarea de los 66 comités ya estamos organizando más de 70 y vamos a tener esa tarea y por supuesto la tarea dinámica de conseguir las 25.000 firmas pero ¿qué es lo que siento como más importante? ese mensaje que te he dicho hace un instante estando este fin de semana con gente en Moquegua gente en TACNA y lo digo ahora entre ustedes después de haber tocado piso eso no necesario que un partido como el Partido Popular Cristiano nutrido en un pensamiento pensamiento social cristiano a cuyas raíces tenemos que aferrarnos con cuadros formados a lo largo de su vida con grandes maestros a los que tendríamos que emular para formar a nuevas generaciones tratando de buscar no de manera cerrada sino de manera abierta e inteligente a los nuevos cuadros y en la coyuntura peruana sumando con las fuerzas de oposición a una opción sólida eso no es indispensable que eso vuelva a aparecer yo creo que sí y esa es la tarea en la que yo quisiera poder poner lo mejor de mí el mayor de mis esfuerzos que es un esfuerzo colectivo de muchos porque yo creo que es muy importante que un partido como el PPC vuelva a estar en la escena política insisto en la coyuntura actual por supuesto para proponer esos cuadros pero para ayudar además a unificar y a sumar a una oposición que tiene que buscar esos mejores cuadros ya pensando en el futuro eso es devolverle a la política su centralidad y salir de ese discurso terrible que fue decir que la política era un desastre que todos son corruptos porque queridos amigos que me están escuchando eso ese fue el discurso y cuál ha sido el remedio no ha sido tremendo y busquemos otra vez organizarnos políticamente en forma seria en forma responsable si solo le devolviéramos seriedad a la vida política me parece que mi partido el Partido Popular no habría cumplido su tarea y sería la mejor forma de honrar la memoria de quienes han sido nuestros maestros en esa modesta tarea estoy y la verdad que estoy con mucha ilusión que pueda ser nuestra contribución en este momento tú vas a ser candidata a algo a nada a nada a mí es Perú de repente si es que bajo los kilos que tengo que bajar pero y quién va a ser la candidata o el candidato presidencial es una buena pregunta porque me parece eso es un partido como ocurre en un partido democrático de las urnas internas del proceso el proceso supone tener nuestros comités tener nuestros militantes llegar en los próximos meses parece que ahora vamos a tener que correr un poquito más a un congreso nacional donde habrán figuras yo estoy una convencida que el PPC debe mostrar también renovación raíces muy sólidas muy profundas mucha fidelidad al pensamiento reivindicar el ideario de 1966 que redactó Antonio Espinosa defender la persona humana la dignidad de la persona la familia la vida la economía social de mercado que ha traído en el Perú disminución de la pobreza lucha frontal contra la extrema pobreza generación de una clase media y simultáneamente renovación yo creo que esos cuadros existen surgirán y los elegiremos democráticamente así es que no mi tarea es ahora apoyar con alma, vida y corazón y con lealtad quienes fueron mis maestros en esta tarea de reconstrucción para que surjan precisamente los líderes que nos encarnen y que yo creo que gracias a los derechos y dicho eso para sumar en el gran proyecto democrático que el Perú del año 2024 y después seguirá y después ya vendrán otros tiempos ayer decía con toda razón un dirigente nuestro en Arequipa tenemos que rendir tributo a quienes hace 50 años nos fundaron y proyectarnos un partido con 50 años más porque no somos pues una aventura de la vida política nos ha ido mal electoralmente había una circunstancia singular pero somos de institución de las que tiene que ser duradera en la historia y como yo creo que eso es lo que el Perú necesita espero que primero quienes estén acompañados nos ayuden en esa tarea y que mucha otra gente se sume y abramos de esta manera una oportunidad desde modestamente de esta posición social cristiana a darle a la oposición la calidad que necesita porque el Perú eso es lo que el Perú se merece muy bien Lourdes te agradezco mucho por tu tiempo muchísimas gracias muy amable gracias 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 a ustedes bien amigos era Lourdes Flores que nos acompañó unos minutos tengo varios videos este es el de Canal N que nos ha llegado hace minutos este es Canal 4 Canal N este es parte de uno de los estudios son videos rotos que han sido una turba llegó al canal y ha atacado Canal 4 ha atacado Canal 5 y entendemos que va hacia otros medios de comunicación aquí los esperamos en Canal B por si acaso poniendo el pecho sin ningún problema algo más nos envían para que ustedes vean de qué se trata el problema compatriotas nos están matando sin piedad ya basta ya basta de tanta pasividad de parte nuestra vamos con todo vamos con todo reventemos a esos conchades de su madre de los tombos recordemos que son los primeros en traicionar al Perú los primeros en dar la espalda al Perú la policía nacional y el ejército con sus altos mandos le dieron la espalda al Perú vamos con todo no tengamos piedad levantémonos y así como ellos nos están matando pues respondamos con fuerza no nos aguantemos ellos nos están reprimiendo nosotros tenemos que ir con fuerza al ataque vamos vamos compañeros sigamos luchando y vamos a responderle así nos vamos nosotros damos la vida pero también nos los llevamos a ellos bien este sujeto debería ser identificado le pongo la imagen ahí para que la policía que ve también este programa que lo tienen ya en imágenes y en video lo pueda ubicar y posiblemente detener es realmente dantesco lo que estamos apreciando regreso a la imagen de la mujer de Juan Cabelica no se pierda usted lo que dice no se olvide ahí va señora presidenta de la república señor ministro del interior por favor le pido encarecidamente que manden al ejército a Purima porque es un desastre han abandonado a los policías a su suerte los que están atacando la comisaría lo que están quemando la fiscalía lo que están haciendo no son personas normales no son la gente del pueblo son terroristas entiendan a los terroristas la policía a la policía los ha rebasado manden al ejército manden al ejército por favor han rebasado la autoridad los han abandonado su suerte la policía que es lo que están esperando manden al ejército no son la gente del pueblo no son son terroristas entiendan son terroristas entiéndanlo quizá en realidad los que tenemos que entenderlo no solamente son las autoridades sino los que no somos autoridad las personas como usted como yo que vemos televisión que trabajamos todos los días que tratamos de cumplir con las cosas que tenemos familia que nos esforzamos para poder hacer las cosas lo mejor entendamos que estamos enfrentando una ola de violencia subversiva esto no es una protesta esto no tiene que ver con ningún tipo de reivindicación que no sea con un plan armado por Pedro Castillo desde que ingresó al gobierno él y otros autores intelectuales que están en el Congreso de la República que han estado en el gobierno del Perú que han utilizado fondos públicos para a través de las prefecturas y otras organizaciones colocar dinero colocar fondos para tomar el poder a través de la violencia del terror del terrorismo para instaurar no solamente una nueva constitución o una asamblea constituyente sino para capturar el Perú para siempre eso es a lo que nos estamos sembrando ahora y eso es lo que merece una reflexión profunda de todos nosotros hay que defender al país al estado a la democracia bien lo dejo ahí nos vemos el día de mañana a las seis y media en punto aquí en otra edición de Canal B el canal del Bicentenario gracias por acompañarnos muy buenas noches permiso este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente comprelo en bodegarras.com y recuerde tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino PBM Plus alimento para adultos con HMB proteínas vitaminas y minerales con HMB vainilla y chocolate que ayuda a mantener la fuerza de los músculos visita pbmplus.pe y síguenos en Facebook como PBM Plus y en Instagram como arroba pbmplus y síguenos y síguenos en Instagram y síguenos en Instagram Yo soy dueño de muchas familias peruanas por lo siguiente. Porque nuestros hijos tienen zonas seguras de esparcimiento y recreación. Porque gracias a los bonos de techo propio y nuevo crédito Mi Vivienda pagamos cuotas más bajas que las de un alquiler. Porque gracias al convenio con Follipol tenemos la tasa más baja a nivel nacional. Porque nos brindan espacios cómodos y agradables. Porque contamos con los servicios de psicólogos las 24 horas. Porque me permitió desarrollar mi negocio familiar. Así como estas y otras familias, los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto de las Lomas de Ayuda. Indupark, lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo. Indupark, lotes industrias desde 300 metros cuadrados.